Y no, está libre, está libre Vamos, sicarios, ahora sí, papis Los necesito con más de cero de damage ¡Ánimo! Escopeta No ¿Qué pasó? ¿Te rompiste las piernas o te rompiste las piernas? Teniente Dan, háblame Te quedo pegado O sea, ¿te rompiste las piernas o qué pasó? Hola ¡Lot! ¡Vamos por eso, ¿no? Está volando una Ahí viene, ahí viene uno Bueno Ahí otro de arriba Lo dejé en nada, güey, muerto Ya se murió Vamos, vamos para acá Para super Tenemos dos acá en la de electrónicos y cuatro en super Entonces vamos primero por los electrónicos Son tres en electrónicos Ok Parece que todos los de super, digo, todos los electrónicos están abajo Sí, compaste el UAV, teniente Échalo Un campeón, güey, muerto Vamos a matar a los que están en la calle Sí, sí, sí Ahí va Yo te pegué un momentito No se agache No, oye, lo que hace tirar, güey Alguien me ayudó Sí Lo rey, lo rey, lo rey, lo rey, lo rey, pero no lo tumbaste Vamos por la derecha Lo vení a rebir Están arriba, ¿no? No, abajo No, está abajo No, no ¡Lol! ¿Qué? Este güey traía... Una escopeta, güey Dispárenle hacia atrás, ya, dispárale Uy, ahí, ahí Muerto, uno Sí, no alcanzé a terminar Atrás de la piedra, uno Atrás de la piedra, uno Buena Rematao Hay otro ahí Detrás de la piedra, ahí uno, reviéndolo Ahí, está corriendo Ahí, no al lado izquierdo No, 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 no ¿Cómo puedes salvarme aquí? No, 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 no Ahí otro, ahí otro, ahí me tiraron Abatido 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 Está abajo Está abajo Aquí tengo otro, güey Algo contigo, mi güey Ya, down Buena Down Ahí vienen, ahí vienen Trae trofeo, ¿eh? Para que sepan Tira uno Abandonaron a su amigo, güey Qué cachos son contigo, güey Lo lamento, güey Aquí hay un chaleco, güey Hay un JV también Chaleco y JV, agárralo, por favor No lo tiré Muerto Agarré el Bounties azul, por favor Dímelo, papi Ahí está el perro, ahí está el perro, güey Báquense, 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 báquense Como sicarios, báquense, báquense Aquí hay un perro, 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 perro El que se va a matar Arriba, arriba, arriba Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, agárralo No estoy cobrando Lo estoy cobrando Lo lento Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Lo lento Tres la marrana de dos, güey, traes la de fuego Lo tiraste con el C4? Sí Cuarto Son dos, falta otro, otro, otro C4, pum Pañada de la muerte Báquense aquí, báquense aquí Báquense aquí Voy a ir Voy a ir a hacer uno Yo ya hice todo el rollo No, 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 no No puede ser, güey Lo mató el otro equipo, güey, nos salvó, güey No, manches Agárralo, agárralo, agárralo En la torre, en la torre tenemos gente Ya no estoy en el helicóptero, güey En la torre nos están en la... Güey, qué onda con ese ratoncito Sabía que había visto a alguien, güey, sabía Compro UIV En la calle está muerto, no más lo voy a terminar Ahí se emitió el UIV Aquí hay lana, aquí hay lana Está arriba Hay otro, güey LOL, güey Igual es el mismo A lo mejor es el mismo Sí, estaba literalmente El ratoncini La está aplicando la ratoncina Ehhh Ahí vienen Ahí vienen pushando a los de la torre, güey Ahí viene Ahí te va Ahí te va, ahí voy Te compras un UIV y lo tiras también, por favor Ya, ya, yo tengo uno Ahí tengo uno Tenemos gente aquí enfrente en la casa Ahí va papi 92.4 es de jalón Eso fue un bug, güey Es por el ping Como tengo... Uy, buena Como tengo ciento y tanto de ping Pareció que vendé dos Pero vendé uno, chiquito Adrián Un chimeraz por las sienes privadas, güey Ya se va a organizar la... La collaboration con el buen chicharruni, güey Hombre, papá Sí Sí, te dijo que sí Sí, mon Ahí están cuatro, güey Taino, taino Acérquense un poquito más ¿Listos? ¡Fuego! Ahí están paraditos Lo, nos están pegando durísimo todos Mate uno Mantén de la izquierda Mate uno No lo puede terminar yo No lo puede terminar yo Ah, el tuyo está tirando eso Está tolado derecho Oh, me tiró Me tiró, me tiró, me tiró Estoy puchando por la izquierda, güey A mandarme No, 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 no El gas está cerrando Relocando la zona de seguridad Aquí no tengo otro, güey Muerto Ahí tenemos abajo, güey Muerto Ya, squad, güey Menos que eres ¿Dónde, dónde, dónde? De abajo viene gente Alguien está arriba Te revivo, no te lo hagas No te lo hagas No te lo hagas Sí, sí Muerto Ya no tenemos gula, güey Ahora sí juntitos, chavos No te lo hagas Eh, a ver, eh, teniente Tirate un JV Yo tengo un JV Ok, parece que no hay nada atrás, güey Necesito un heartbeat sensor, a ver Necesitamos ir para arriba, güey Hay que ir a matar a estos de arriba Ahí está enfrente, mira, mira Ahí está enfrente Ah, fue, fue, fue No alcanzo a ni ver ni madres, güey No veo ni madres, güey A ver, voy a tirar un extra, aquí va El izquierdo está roto Ahí va por la derecha el otro, güey Ahí lo marque, ahí se lo marque Voy a empezar a flanquear por la derecha, güey Les dejo mi dinero por si me muero Agarra mi dinero, güey Cúrate, botero Ah, es el sniper, es el sniper El sniper está muerto Ahí uno más arriba, a la izquierda, arriba Están dos Vale, que no se... No va a hacer sandwich, hay que puchear, güey No lo veo Me estoy pegando ahí No lo veo el otro, güey Ahí va corriendo, va corriendo, va corriendo Le dejé un tirito Yo no lo veo Ahí me agarro las armas de este güey Me voy por arriba Cazana, 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 cazana Marquemelo Muérate No, no, güey Está... Tengo un mate que viene de mí, güey Montada en las piedras No, lo puedo bajar Lo puedo agachar Ya lo vi, ya lo vi Ya vi el perro, güey No tenía el ángulo Ahora sí, ya murió Ahí viene otro por la izquierda, güey Lo vi Hasta atrás hay otro, güey, mira allá No sé si es otro equipo, güey, qué pedo Sí, son dos Yo traigo dinero Necesito balas, tengo un cartucho, chavos Ven, ven Ven, ven Ven, ven, balas de salto, güey Aquí hay más balas, creo Hay uno atrás No, no hay, no más tengo... Me necesito un cartucho más Vamos a pushear, güey Hay que cuidar atrás, tú Cuidate cuidando atrás, tú, Kirito Preocópate por tu derecha, Kirito Ok ¡Estoy chido! No, 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 no Ahí tiene el turba Te está pusheando, te está pusheando ahí enfrente de ti, güey Kirito, enfrente de ti Ahí vienen pusheándote, güey Te están pusheando, güey Ya se lo maté, güey Checate los otros, checate los otros Los que vengen detrás de eso, güey Aquí en frente de mí viene un team En frente de mí viene un team Aquí viene otro, güey, aquí viene otro, güey Son dos aquí abajo de mí Cubre, cubre, cubre Hay que matarlo de la derecha mejor, güey No, no, no se va a ir No, 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 no Me tumbaron Ahí va, ahí va El que se tumbó Maté el que se tumbó Lo termine Ya se revivió, se revivió uno Se revivió el otro Muerto uno Muerto el otro Muerto el otro Atrás de nosotros Atrás de nosotros Atrás de nosotros Vamos a tumbar aquí está Es uno solo, es uno solo Ah, me tumbó Uy, reviate, reviate, reviate Inga su madre Cuidado por favor con las palabras, güey Venga Venga su madre No 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 ¡No! No 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 el que sea el primero wey ingue su madre, el garrer mas pobre wey quito un hardbeat a ver si puro pex algo, un stun señorish no, no, ya no tuve chance wey hazte pa atras no tengo ni un arma a ver se agarraba los de arriba wey ya ni modo ya no llegas no, no, no he llegado ahi tengo un vencito, esta tirito ingue tu madre no puedo terminarlo no puedo, no pude LOL 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 que pasa eso? me voy a meter a la zona wey por si salta el otro wey lo tirare al otro tengo un bote aqui al lado de mi wey agarra las armas de atrás y te curas no no volteate, volteate, volteate viene por atractivo y por atractivo por la zona, por la zona, por la zona no let's go si papi, si señores ya no chau chau no no chau